Globary Daddy no les gusta el cuy, eso lo dice todo. Es que, oye sí, y Globary tiene muchos, muy buenos gustos culinarios, eh. Porque cuando me invitó a comer, todo lo que pidió sabía muy bueno. Muy, muy bueno. Y lo mejor, lo más rico, era lo que me le gustaba a él, que era la causa. Creo que tenemos mismos gustos culinarios. Creo que sí, porque también me gustó mucho la causa. Creo que es de mis top. Ay, no, dosis. Globary tiene buen gusto. ¿Darick? No, el comedorito es con Nutella. ¡Oh, basta! ¡Basta!